CEDIF Abancay cumplió el decimosexto año de vida institucional, atendiendo a niños y adolescentes en extrema pobreza. El Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF, el cual es administrado por la Municipalidad Provincial de Abancay, cumplió el decimosexto año de vida institucional, atendiendo a niños y adolescentes en extrema pobreza, con servicios de complementación educativa y alimentaria, obteniendo resultados satisfactorios con estudiantes que actualmente cursan estudios superiores en las mejores universidades de la región. La sede del CEDIF Abancay está ubicada en el sector de San Antonio, Tamburco, donde niños y adolescentes de entre 3 y 17 años en etapa escolar reciben la complementación educativa y nutricional, bajo la supervisión de promotores capacitados que brindan apoyo de reforzamiento en las tareas estudiantiles, así como también promueven talleres de canto, poesía, danza, dibujo, pintura y juegos recreativos, que coadyuvan al buen desarrollo de los beneficiarios. Para el festejo de este nuevo aniversario, las promotoras del Centro de Desarrollo Integral de la Familia prepararon un programa especial, con exposición de trabajos realizados por los más de 100 usuarios, entre niños y adolescentes, tales como periódicos murales, acrósticos, poemas, dibujos, pintura. Además, deleitaron a los presentes con danzas y cantos andinos. Durante la ceremonia de festejos, los responsables del CEDIF renovaron su compromiso, para seguir trabajando por los que menos tienen. En ese sentido, también mencionaron su compromiso, para superar las dificultades y promover el desarrollo integral de los beneficiarios para construir un mejor país. Lo que se quiere lograr con estos programas es tener una buena juventud, dirigirlos hacia un futuro mejor. Como estamos viendo en el tema de las señoritas que ya están cursando estudios superiores, lo que se quiere lograr es eso, ¿no? Lograr que cada niño de acá sea profesional, tenga un futuro mejor, un mejor futuro, y así lograr muchas cosas conjuntas, trabajando con la municipalidad, trabajando con los papás y esforzándonos cada día. Entonces, es un saludo fraterno que se les hace llegar de nuestro señor alcalde, el señor Manuel, Manuel Campos, y de la señora EIC de promoción social. Agradecerles a cada una de las promotoras por este día. Este programa se dedica a atender a niños del sistema Probeza, y también se dedica a brindar alimentación. Como ven, hoy día hemos tenido una actividad por el aniversario del CERIT, y está cumpliendo el décimo sexto aniversario, y 16 años que estamos atendiendo a los niños pobres. Como ven, la atención es de los niños de tres años hasta los 17. Tenemos por categoría, se puede decir, que tres a cinco años, está encargada una señorita, quien da el cuidado, ¿no? Tenemos ahora resultados que están en la universidad, estudiando, no sé, en la UNAM, UTEA. Tenemos adolescentes, así, que han terminado colegio, están estudiando, gracias a este programa, ¿no? No solo es atención educativa, sino también es atención alimentaria, ¿es así? Claro, no solamente es reforzamiento, o así, ¿no? Escolar, o de repente, es atender también a lo que es alimentación. Se brinda la atención desde las siete de la mañana, hasta las cuatro de la tarde. Dentro de este horario, podemos brindar lo que es desayuno. En general, tenemos una cantidad de cien usuarios. ¿Solo en San Antonio? Solo en este centro. Y brindamos desayuno, como lo vuelvo a recargar. Los que estudian en la tarde, se les brinda almuerzo a partir de las doce en punto. Y los que estudian en turno mañana, se la atiende a partir de la una. Pero se les da en general a todos los almuerzos.